Hola amigas y amigos droneros, en el anterior vídeo sobre el Fimi A3 grabamos una prueba mostrando cómo se comportaba y grababa el dron después de actualizar a las últimas versiones del firmware de la cámara, de la emisora y del dron. Pero como pudisteis ver no conseguimos grabar bien la pantalla del dron ya que como bien sabréis en este dron viene integrada en la propia emisora y no pudimos capturar la pantalla de nuestro smartphone como lo solemos hacer habitualmente. Así que aprovechamos que el pasado día 18 de julio sacaron la actualización V1022C para la emisora en la que podemos cambiar el idioma de los menús de la emisora, en nuestro caso al español. En próximos vídeos procederemos a mostraros todas estas opciones. Así que hemos procedido a instalar la actualización y hemos repetido la prueba de cómo se comporta el dron, de cómo graba y cómo se ve el FPV. En esta ocasión hemos amoldado una caja de cartón para colocar la GoPro y que no le dé el sol a la pantalla y así ahora podréis ver bien cómo se comporta el FPV ya que como os hemos comentado en el otro vídeo al estar la pantalla integrada y no poder utilizar nuestro teléfono para el FPV no podíamos capturar su pantalla. En la descripción del vídeo os hemos dejado el enlace de compra del dron así como el del grupo de ofertas chollazos china donde suele salir de vez en cuando el dron a unos 200 euros aproximadamente. Con sol y buen tiempo ¡comenzamos! Como os ha comentado aquí Raquel, estamos aquí otra vez para repetir esta prueba con este invento a ver si podéis ver bien la pantalla del FPV, aunque ahora nosotros no la podemos ver porque la vemos a través de la GoPro y se ve demasiado pequeño. Vamos a despegar. Vamos a mover esto un poquito para comprobar que estamos grabando. Ahora vamos a intentar volar con el dron y con las gafas FPV. Entre las gafas FPV no nos sale ninguna información de altura ni de nada, simplemente vemos el dron. O sea que no veremos si hay pérdida de señal o no hay pérdida de señal en la emisora. Pero bueno, eso ya lo veremos luego en el momento de editar el vídeo. Vamos a empezar a despegar el dron. Vamos a empezar, mejor dicho, a coger altura. En todo momento estamos mirando con las antenas de la emisora al dron. Esperemos que con el invento que hemos hecho se capture mucho mejor la pantalla del FPV y podáis tomar vosotros mismos vuestras propias conclusiones de cómo va el dron, cómo va el FPV, cómo se comporta el propio dron. Vale, vamos a parar esta distancia. Vamos a dar una vuelta a 360 grados. Ya os decimos que estamos nosotros con las gafas de FPV. O sea que no vemos nada de lo que sale en la pantalla del dron. O sea, no sabemos si se corta o no se corta. Luego me imagino que os habrá comentado Raquel, haremos comentarios sobre el vídeo mientras veamos en el ordenador las imágenes que hemos tomado. Pero bueno, vosotros mismos las estáis viendo y vosotros mismos podéis tomar vuestras conclusiones. Pues está bien que hayan atreviado el firmware de la emisora y podamos ver en castellano todas las opciones, todos los menús. No son menús ni opciones muy complicadas en inglés, pero bueno, hay gente que entra en el mundo de los drones con un dron de este tipo y prefiere tenerlo en castellano. Pues ya tiene esa opción. Y así una vez que hemos actualizado nosotros, pues aprovechamos y repetimos la prueba que hicimos el otro día que no se veía muy bien, pues porque con la luz en la pantalla no se apropiaceaba a lo que habíamos grabado. Guardatea un segundo las gafas de FPV. A ver si puedo ver algo en pantalla. Más o menos de qué distancia estábamos. Bueno, no, imposible con esto de puesto ahora. A ver, si lo levanto estamos a 200 metros de distancia. Vamos a ir alejando más en línea recta. Para que vosotros mismos... Podéis ver en qué momento empieza a perder la señal de vídeo o no la empieza a perder. Veamos, estamos ya a 280 metros, 290. Vamos a seguir avanzando. Vamos a intentar llegar hasta los 500 metros. Ya decimos que ahora no vemos nosotros nada de la pantalla del FPV. 400 metros. 450 metros. Vamos a llegar a los 500 metros permitidos. Si tenemos el título piloto de drones. Y nada, pues estamos a punto de llegar. Y ya hemos llegado ahora. Ya hemos llegado a esta distancia. Habéis podido ver si hemos tenido pérdidas de señal, si no hemos tenido pérdidas de señal. En las pantallas del FPV que tenemos puestas, pues bueno, se ve un poco granulado a ratos. Vamos a poner mirando el drone hacia esa pequeña islita que hay por ahí. Allí tenemos la isla. Pues vamos a ir hasta ahí ahora, ¿vale? Se nos va a ir acercando el drone, como podréis ver en la... En el FPV de la emisora. Un poquito hacia la derecha, para que se nos vea dónde estamos nosotros. A ver, no sé. Las gafas no... No atino muy bien a verme. A ver, dónde está de situarme. Bueno, la pantalla no pierde la señal, pero sí que se ve un poquito granulado alguna vez. Bueno, vamos a venir en esta recta hacia nosotros, que estamos nosotros detrás de estas piedras, de estas rocas. Hemos intentado grabar la pantalla del FPV, pero no sé qué nos pasa, que últimamente no nos graba, o sea que... No sé si nos lo estará grabando o no. Vosotros veréis en pantalla si se nos pierde la señal del FPV en la emisora, o si nos aguanta. Vamos a atar el drone para que nos pase por encima, antes de ir a la isla que tenemos ahí a la izquierda del drone. Veis que es un sitio maravilloso, aquí en las costas de Cantabria. Ahí me veo yo ahora, por el FPV. Y ahora vamos a ir hacia la isla, hacia el aislote que os menciono. Vamos a ponernos mirando con las gafas y con la emisora hacia él. Así en esta prueba de hoy, pues podéis ver mejor todo. La pantalla, el FPV, espero que con el invento que hemos hecho se vea mejor. Como veis ahí, muy buen día, muy buena iluminación. Y aprovechando, como os hemos dicho, esta actualización de Firwan que se ha hecho en la emisora, para que esté el Firwan en castellano, pues repetimos la prueba del otro día. En la pantalla del FPV de las gafas, solo vemos la imagen, no vemos ningún tipo de información. Pero bueno. Apartar un segundito las gafas, para ver a qué distancia estamos. Vamos a seguir avanzando, para que veáis en qué momento pierde la señal, o en qué momento no la pierde. Si se granula, si no se granula. A ver si consigo ver la distancia que estamos ya. 350 metros. Vamos a seguir alejándolo. Es un poco incómodo con esta especie de caja que hemos puesto a la emisora, para que la GoPro pueda capturar la pantalla. Es un poco incómodo llegar a los stick e intentar que la pantalla capture toda la distancia, toda la cámara, para que podáis ver vosotros. Estamos a 120 metros de altura, y ahora vamos a seguir avanzando. Ya están los 500 metros. Vamos a parar ya, que estamos casi en 495 metros. A poner las gafas. Para poner el drone mirando hacia nosotros. Y vamos a bajar un poco de altura. En las gafas la verdad que vemos bastante mal la señal del FPV. Lo vemos bastante difuminado, bastante granulado, y casi no lo vemos. O sea, que nos vamos a quitar otra vez las gafas. Vamos a intentar ver la pantalla. Vamos a ir acercando el drone hacia nosotros, para recuperar un poco la imagen. Estamos a 100 metros. Hemos acercado un poco el drone. Vamos a bajar un poco la altura. Es complicado, ¿eh? Ya os decimos con esta cajita que nos hemos hecho. A ver si la mejoramos un poquito. Vamos a dejar a esa altura el drone. Vamos a poner otra de las gafas. Voy a intentar ir acercándolas a nosotros. Ahora ya tenemos algo de visión en las gafas. Pero bueno, no es muy buena la visión que tenemos ahora en las gafas. La que tenemos en la pantalla del FPV. Vosotros lo estáis viendo ahora. No voy a bajar mucha altura porque no veo muy bien la señal. Ahora empiezo a recuperar un poco la imagen. Ahora tenemos el drone casi encima nuestro. Vamos a intentar ver la pantalla. A ver si lo bajamos un poco. Una pantalla que a veces va granulada. Pero bueno, hay veces que igual no estamos apuntando directamente hacia el drone. Porque lo tenemos un poco... Un poco perdido. Vamos a bajar altura un poco. Vamos a darnos la vuelta porque el drone va a pasar justo por encima nuestro. Lo malo de volarlo con las gafas es que no tenemos ningún tipo de indicación de cuánta batería nos queda. Ni de qué distancia lo tenemos. Ni de qué altura. O sea que voy a empezar a quitarme las gafas. Y voy a intentar ver un poco la pantalla. Ya tengo localizado el drone. Voy a ver si consigo... Si lo acerco un poco. Ahora que lo tengo localizado. A ver si puedo ver en la pantalla cuánta batería nos queda. Voy a quitar un poco la caja que hemos montado. Vamos a aterrizar ya. Nos hemos pasado un poco de lo que solemos jogar nosotros. Así que vamos a atender hacia nosotros. Y lo vamos a aterrizar. Ya lo tenemos sobre nosotros. Y antes de aterrizarlo, pues nada. Os paso con Raquel para que les pida el vídeo. Un saludo amigos. Acabamos el vídeo pidiéndoos el me gusta que tanto nos ayuda. Y os recordamos que os podéis suscribir al canal. Como siempre, estaremos atentos a vuestros comentarios por si tenéis cualquier duda o sugerencia. Un saludo, amigas y amigos droneros.